Conroy, ¿qué estamos haciendo exactamente aquí? ¿Sabes que no se supone que sigamos haciendo esto una y otra y otra vez? ¿Lo sabes? ¡Silencio! He decidido hacer algo diferente en este momento, por eso decidí cuidar de un bebé. Espera, ¿cómo diablos vas a cuidar de un bebé? No es como si siempre... Mira lo que has hecho. ¿Es legal que los bebés sean así? No. Rectifico. Perrito, escúchame bien. Tenemos que hacer feliz al bebé sin hacerlo llorar. Solo tienes que darle la botella y no hacer que llore. Oye, ¿qué crees que estás haciendo con mis cosas? ¡Perrito, no! ¡Mal chico! ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Sabes lo enojado que me pongo, amor? Perrito, ¿qué estás haciendo? ¡Es solo un bebé! ¡Detente! ¡Suscríbete al canal!